...hormiga Poz y es el recuerdo del maestro. Se escribieron novelas de una página y las enciclopedias durmieron para siempre en los anaqueles de las bibliotecas. Nada vale por sus dimensiones, sentenció el poeta, basta lo suficiente. Un libro puede reducirse a la mano de una hormiga. Y fue así como la hormiga resultó escritora de minificciones.